Con el permiso de la presidencia. Hoy quiero dirigirme a las madres y padres de familia, a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que padecen una enfermedad grave. Un cáncer, un problema renal que implica un trasplante de riñón, gente que requiere quimioterapia y hoy no la tiene. Porque hoy, hoy el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el PES y Morena, les han quitado millones y millones de pesos para atenderse. Porque hoy vienen a engañar nuevamente. Hoy están retirando más quimioterapia, están retirando la posibilidad de trasplantes. Eso es lo que hace el Partido Verde, con parza y rémora. El Partido Morena, el Partido del Trabajo y el PES. Eso es lo que hace. La ignorancia mata, la ineptitud mata y esta proactividad de estos grupos parlamentarios ciegos y obedientes mata. Y hoy están privando de la vida a miles de mexicanas y mexicanos. Eso es lo que hoy aprobaron hace unos minutos. El Partido Verde, el Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, tendrán que responder a las y los mexicanos. Tendrán que responder en la historia de este país por privar de recursos a las y los mexicanos que por enfermedades graves requieren de una atención especializada. Hoy también vemos, lamentablemente, como la mesa directiva dilata trámites. Hoy vemos, y lo vimos ayer, como la mesa directiva renunció a su facultad de revisar que los asuntos que se someten a la consideración de este pleno cumplan con las normas reglamentarias. Ayer dijo la presidenta de esta mesa directiva que no es quien para calificar, y no se trata de calificar o no. Se trata de revisar que los asuntos que se someten a consideración de este pleno cumplan con las reglas que nos rigen. Y no lo cumplen. No lo cumplen de ninguna manera. Pero ayer se dijo que no eran quien para revisar. Y si la mesa directiva no es quien debe revisar esto. No existe órgano en esta Cámara que lo deba revisar. Por omisión también se mata. Y esas decisiones también cuestan vidas. Hoy México tiene que despertar. Tenemos que despertar todas y todos. Tenemos que estar en pie de lucha. Porque hoy vuelven con la mentira de que van a utilizar recursos para salud. Hace unos días quitaron los fideicomisos. Y era el mismo pretexto. Era para vacunas el recurso. Falso. Mienten y privan de la vida a mexicanas y mexicanos. Y como oposición tenemos que entender que no podemos ser pasivos. Que no podemos esperar tiempo. Que si seguimos actuando igual, las consecuencias van a ser las mismas. Hoy todos somos culpables. Todos somos culpables de lo que está sucediendo. Pero el partido Morena, el partido Verde, el partido del Trabajo y el partido Encuentro Social, con esta aprobación mezquina, están privando de la vida a muchas y muchos mexicanos. Yo solo espero que entendamos todas y todos el momento histórico que vivimos. Y que entendamos que tenemos que hacer las cosas diferentes. Si seguimos actuando igual, el resultado va a ser el mismo. Alcemos la mira, diputadas y diputados. Que integramos la oposición en esta Cámara de Diputados. No vamos a lograr nada si seguimos actuando igual. Este llamado de atención, estas vidas que se están poniendo en juego, es una circunstancia gravísima. Y hoy hicimos lo mismo que hemos hecho siempre. Es lamentable. Tenemos que hacer mucho más. Y yo estoy en pie de lucha. Y México está en pie de lucha. Y vamos a esperar a que la historia juzgue esta decisión de Morena, del Verde, del PES y del PT. Costará vidas. Pero no claudicaremos y seguiremos peleando. Porque tengan los recursos para los medicamentos. Para las quimioterapias. Para los trasplantes. Y seguirán gritando. Y ya en mis últimos segundos solo quiero citar lo que decía don José Mujica. El odio genera estupidez. Y aquí se manifestó hace unos momentos. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.